¡Laura! ¡Tesoro! ¡Si yo no soy abusadora! ¡Ay! Vamos a ver quién tiene la razón Si yo soy abusadora o eres tú el abusador Hoy me conocen por tu boca mezquina Hoy me conocen por tu boca mezquina Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas me dicen la abusadora Por las cuatro esquinas Yo no soy abusadora, yo no soy abusadora Yo no soy abusadora, yo no soy Yo no soy abusadora, yo no soy Me invitaron a esta fiesta Todo el mundo es arborotado Me invitaron a esta fiesta Todo el mundo es arborotado Las parejas quieren bailar Que la fiesta siga tocando Fiesta, fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Fiesta, fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Ya va a amanecer Hay que trabajar Yo me quiero ir Porque estoy cansada Y mi hombre ya se va Ya se acabó el rock Vamos que se acabó el rock Sí, ya se acabó Vamos a jugar Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido Mi destino Por vivir Una ilusión Mi sueño Se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz Con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si al camino Que voy a andar Tiene rosas Y tiene espinas Lastima mi alma Mariposa Que no voló Una flor Que se mató Eso soy Por culpa Del hombre Que me engañó Todos con las palmas arriba Con el premio mayor Si tú quieres bailar Si tú quieres pasión El premio mayor Si tú quieres salud Si tú quieres calor El premio mayor Todo lo podrás Todo lo tendrás Todo lo podrás Todo lo serás Si tienes en tu vida El premio mayor El premio mayor El premio mayor El premio mayor Es para ti Te lo vas a ganar El premio mayor El premio mayor El premio mayor Será por siempre Tu felicidad Felicidad